salón salón bendiciones para todos como estamos a pedido del público voy a hablar de vuelta de cómo manifestar la felicidad y cómo ser consciente de ser uno de los pasos principales o el principal de los pasos es ser sincero con uno mismo cuando uno aprende a ser sincero con uno mismo es no mentirle a dios realmente dios sabe todas las cosas de tu pensamiento de tus intenciones y demás entonces mentirle a dios sería tonto de nuestra parte ahora dios en este plano es nada más y nada menos que nuestra conciencia por eso es importante el primer paso de ser sincero con uno mismo para dar y poder empezar a aprender a conocerse a uno mismo y amarse a uno mismo como nos conocemos uno mismo nos conocemos mediante nuestro sistema de creencia nuestro sistema de creencias son aquellas cosas en las que creemos al 100% sea tanto de una religión o de lo que nos han enseñado mentores padres o personas que han cruzado nuestras vidas siempre hemos agarrado inconscientemente algo de alguien y lo hemos adjudicado como nuestro a veces también hay cosas propias y personales personales de una también no pero es importante evaluarse ese conocerse y evaluar ese sistema de creencias porque eso es lo que te puede llevar a la victoria o totalmente a fracasar como obtengo realmente la victoria o el fracaso por medio de mis creencias esto es una parte muy sencilla realmente obtengo mis creencias mis victorias o mis fracasos depende si le hago caso a mis creencias 100% o o no por eso decíamos que nuestra conciencia es dios él es el que nos juzga él es el que dicta realmente por sus leyes espirituales lo que llamaríamos pecado o no y de ahí si la conciencia si yo creo en algo y y lo hago realmente voy a tener resultados pero ahora si yo creo en algo y no lo hago la conciencia se va a activar me va a acusar me me facturaría lo que sería pecado y de ahí me traería el ticún que es corrección o el karma que así que la clave en esto para manifestar es hacerle caso y poner por obra 100% en lo que estás creyendo y sintiendo siendo sincero contigo mismo sin importar lo que piensen y digan los demás la felicidad para manifestar la felicidad ese paso que dije recién es importantísimo porque porque la felicidad y tu felicidad depende nada más y nada menos 100% de ti mismo de lo que te guste hacer de tu forma de pensar de tu forma de actuar de tu conciencia y de disfrutar y de ser feliz sin importar lo que piensen o digan los demás recuerda cada persona tiene una perspectiva muy distinta y diferente de los demás no todo el mundo te va a entender no todo el mundo te va a comprender pero quien te va a comprender y entender mismo es dios que está adentro de ti pero tenemos que realmente entender que dos cosas que no nos dejan avanzar y ser felices son las dudas y los temores la duda y el temor se va a manifestar depende tu sistema de creencias cuando quieras hacer algo porque cuando quieras hacer algo diferente de lo que crees si no cambias ese sistema de creencias si no dejas lo viejo por lo nuevo si no te vas renovando día tras día por medio del entendimiento como dice romanos 12 2 vas a quedar en esclavitud toda la vida de un sistema de creencias que te implantó o una religión o una persona entonces esto es importante para ser feliz hay que dar ese salto de dejar lo viejo y ser sincero con uno mismo es decir olvidarte de lo que te implantaron y decir quién soy realmente qué es lo que quiero qué es lo que me gusta para ser feliz cuál es mi diseño mi diseño es lo que yo siento adentro de mí y esos pasos darlos sin temor y sin miedo sin importar la gente sin importar la religión sin importar quién piense nada porque el único que va a dar cuentas entre comillas si tuviera que presentarse mañana cara a cara con ese dios omnipotente es nada más y nada menos de tú mismo y nadie más ni el pastor ni el sacerdote ni el rabino ni el vecino de al lado ni el que te juzga ni tu marido ni tus hijos ni nada la única o el único que tendrá que dar cuentas si fuera así eres tú mismo así que tranquilo disfruta sé feliz y manifiesta la vida que quieres vivir viniste a este plano a tener una experiencia humana no hacer un esclavo ni una esclava de gente que solamente quiere controlarte y manipularte ya lo no 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 no